Gracias por el favor de su atención, estamos de revés aquí en nuestra revista de Sol a Sol. Bueno, y tenemos ya nuestro segmento de saber vivir y para ello tenemos a nuestra doctora Paula Andrea Arce, a quien le damos una cordial bienvenida a nuestra revista de Sol a Sol. Bienvenida doctora, tenemos un tema muy bonito, muy interesante y es que vamos a conversar con la doctora cómo disminuir las calorías, esas calorías que a veces nos hacen ganar un poquito más de librita, pero vamos a aprender a cómo disminuirlas sin afectar lo que es toda la parte nutricional, tener siempre una buena condición física y por supuesto una buena salud y para ello tenemos los buenos consejos y prácticos de nuestra doctora Paula Andrea Arce, bienvenida doctora. ¿Qué tal chicas? Y espero que las mamás estén súper contentas, comenzamos el mes de mayo y obviamente siempre es importante hacer una temática como dirigida a temas importantes para la mujer, todos los temas son importantes, pero este año vamos a tener una temática diferente, vamos a hablar un poco sobre cuáles son las fuentes no lácteas del calcio, recordemos que las mujeres tenemos que cuidar muchísimo la salud de nuestro hueso, sobre todo en la época después de la menopausia, vamos a tener temas relacionados con el embarazo y para el final hay una sorpresilla que realmente son temas que en cuatro años de este segmento no hemos tratado nunca, entonces no se lo pierdan y por supuesto arrancamos el mes de hoy hablando un poco sobre cómo ahorrar unas calorías, yo pienso que siempre a las mujeres nos cambia un poco el metabolismo y a veces comenzamos a ganar un poco más de peso, esto se ve mucho más marcado después de los 40 años y la idea es poder compartir con ustedes algunos tips de cómo hacer las cosas bien, cómo ahorrar unas cuantas calorías, que esto tenga un impacto a nivel de nuestra salud y a nivel de cómo nos vemos, pero creo que lo más importante es priorizando nuestra salud, porque veo con mucha frecuencia mujeres que lo dan todo por pesar menos y muchas veces tomamos medicamentos que nos quiten el hambre y hacemos la dieta del chayote, como le digo yo, que es la dieta donde solamente tomas chayote, agua, batidos de frutas, te pones escuálida, pero realmente no estás saludable, entonces la idea es hacer un llamado a sentirnos bien con nosotras mismas, pero hacer cambios que realmente sean una inversión en nuestro cuidado y en nuestro bienestar, no solamente físico sino mental, porque yo creo que cualquier estrategia que nosotros implementemos nos tiene que permitir estar tranquilas, estar en paz y estar contentas con lo que estamos haciendo. Estábamos haciendo mención de qué manera, fuera detrás de cámara usted mencionaba de qué manera nosotros podíamos hacer, a veces optamos por beber suplementos o por tomar, ingerir bebidas o alimentos que son mucho a base de químicos, o como usted ya mencionaba, a veces uno piensa que con solo comer verduritas, que con un tuquito de quesito, con algo así vos vas a estar bien, pero en realidad lo que haces es desequilibrar tu cuerpo, el cuerpo no reacciona de la misma manera que vos estás haciendo los pasos a como son. Bueno, chicas, es que recordemos que hay algo básico que tenemos que tener en cuenta, los alimentos nos aportan nutrientes y nos aportan sustancias que nos facilitan poder funcionar adecuadamente, yo siempre me imagino una construcción, voy a remodelar un cuarto de mi casa, necesito ladrillos, necesito varillas, necesito agua, necesito yeso, necesito la parte del piso, qué sé yo, esos insumos yo los necesito, nuestro cuerpo necesita nutrientes y por eso cualquier cosa que nosotros hagamos para querer bajar de peso no puede sacrificar esos nutrientes que nosotros queremos y pienso que el vernos bien tiene que ser un objetivo si eso nos va a hacer sentir mejor, pero no sacrificando salud. Y una de las cosas básicas es que nosotros busquemos en cómo ahorrar calorías, porque era lo que platicamos, el peso lo determina un balance calórico, qué tantas calorías yo estoy ingiriendo y de esas calorías que yo ingiero, cuántas estoy gastando, si yo realmente no me muevo mucho, soy súper sedentaria y resulta que me como un montón de calorías, pues ese exceso de calorías de alguna manera se van a acumular como grasa, ocurre también lo contrario, qué pasa si yo hago un montón de ejercicio y no me nutro bien, pues entonces voy a generar un desbalance donde nuestro cuerpo se va a comenzar a desgastar, así que este balance de lo que ingiero y lo que gasto es importante, pero cuando mi interés es disminuir calorías, perdón, disminuir de peso, yo tengo que vigilar las calorías y tenemos que estar claros que todos los nutrientes que nosotros ingerimos aportan calorías, un gramo de carbohidrato y un gramo de proteína genera cuatro calorías, pero un gramo de grasa genera nueve calorías, entonces, ¿qué cosas prácticas nosotros podemos tener? Primero hay que incrementar actividad física, independientemente de que para el control de peso nosotros sepamos que la actividad física solamente nos aporta un 30% del éxito y el 70% nos lo da la alimentación, hay que buscar cómo moverse más, y ese moverse más ya hemos visto en otros programas que tiene que ver también con el control del estrés, con el fortalecimiento de la masa muscular, con facilitar el ritmo de sueño, así que nosotros debemos de meter el ejercicio como algo y un eje fundamental, y después ver de qué manera sencilla yo puedo ahorrar calorías, que aquí vienen consejos bien prácticos muchachas, uno, medir la comida, resulta que nuestro cuerpo censa aquel plato donde no le cabe un grano más de arroz, entonces vos comenzás a censar que esa es la única forma de vos quedarte lleno, que primero comemos con la mente, ¿verdad? O sea, la mente bien y más y más. Entonces, ¿qué necesitamos? Hay algo que es bien práctico y que uno a veces no cree que funciona, pero es el comer la mitad, y yo le digo la dieta CLM, coma la mitad. Si nosotros estamos hablando que un gramo de carbohidrato me produce 4 calorías, pues no es lo mismo comerme 100 gramos que comerme 50, porque al comer menos cantidad, obviamente yo voy a ingerir menos calorías, entonces, ¿qué pasa si en vez de comerme el queque entero de una sentada, yo lo divido en dos o tres, de pronto me lo voy a comerme, lo como en tres días distintos, o me como solamente la mitad, me quité el antojo, no dejé de comérmelo, pero estoy ingiriendo menos calorías. Entonces, el tener cómo medir lo que como, el tener tacitas medidoras, cucharitas, sirve, porque muchas veces nos acostumbramos a comer demasiado y te acostumbras a quedar full, hasta la pata de comida que no puedes ni respirar, y resulta que de pronto quitándome media taza me voy a sentir satisfecho, me siento bien, no tengo hambre, pero ya me ahorré unas calorías. Entonces, medir las tacitas medidoras, las cucharas de medir son importantes. En términos de calorías, chicas, quitarte el antojo con media cucharadita es fundamental a poner la cucharada completa. Por ejemplo, ¿con qué? Con las mantequillas, las grasas. Ahorita que la Vale me decía, doctora, tenemos que bajar las grasas. Claro, Valeria, tenemos que bajar las grasas, porque las grasas tienen una densidad calórica bien importante. Para que nosotros nos hagamos una idea, un almuerzo, en general, debe tener alrededor de 450, 500 calorías, aproximadamente. Una cucharada sopera de crema tiene 125 calorías. Entonces, ¿cómo me vas a decir que con una cucharada de crema estoy ingiriendo las calorías que es prácticamente como la tercera parte, cuarta parte de mi almuerzo? O sea, como que no te encaja que algo que ocupa tan poco volumen por ser grasa aporte tantas calorías. Entonces, las cantidades son importantes. Ustedes ahí tienen una imagen donde ven un círculo, de pronto no lo alcanzan a diferenciar muy bien, pero el círculo azul de abajo corresponde a un plato. Tener un plato con borde es importante. Ahorita están de moda los platos que no tienen borde y que son de un solo color, pero esos platos a veces cuando el cerebro se acostumbra va a ver aquel plato atiborrado que no le cabe nada y de pronto ese plato tiene un bordecito, pues lo vamos a ver lleno por el borde y nos vamos a sentir como más satisfechos porque todo tiene que ver mucho con la parte visual. Entonces, al comenzar a controlar nosotros calorías y cantidades, esa medición es importante y el visualizar el plato, que comencemos a hacer el ejercicio de que el plato no esté repleto, sino que el plato tenga ciertos espacios dentro de lo que yo estoy poniendo el plato. Recuerden que en otras ocasiones hemos hablado sobre el famoso plato de los cuatro cuadrantes donde también tenemos que buscar cómo llenarlo y cómo sentirnos satisfechos porque miren, yo les he contado que yo llevo 20 años trabajando en el área de nutrición y haciendo asesoría y dándoles tips a los pacientes. Y hay cosas que yo estoy clarísima. Uno, lograr controlar el peso con hambre, mentira, no funciona y no aplica. El hambre es tan sencillo como una señal de alerta del cuerpo de que me está haciendo falta energía, entonces yo no puedo pretender sentir hambre. ¿Qué tengo que hacer entonces? Vigilemos la forma de preparación de los alimentos. Ustedes ahí tienen una imagen donde yo tengo una papa cocida, una papa al horno en la parte izquierda y en la parte derecha tengo las papas fritas. ¿Qué tengo con esto? Que realmente cuando yo frito algo o le pongo aceite estoy triplicando las calorías. Entonces si yo me puedo comer la papa cocida que tiene 120 calorías, qué necesidad de comerme la frita que va a tener 360. Me voy a quedar igual de llena con la frita que con la cocida. No les estoy diciendo que se quiten la papa, pero simplemente modifiquemos la forma de preparación. Cuando nosotros modificamos la forma de preparación y el pollito es a la plancha, al horno con tomatito rallado y como en caldillito funciona mejor que si lo frito, lo empanizo, le pongo una salsa que tiene un montón de crema o lo marino con un montón de aceite. Entonces ya solamente con eso nos estamos ahorrando calorías, así que hay que vigilar la forma de preparación. Otra cosa que usted nos decía, doctora, y que es muy práctico, digamos así de rápido como para poder notar la diferencia porque muchas veces estamos buscando cómo sentirnos satisfechos y llenos, ¿verdad? Pero realmente, y nos ponía el ejemplo la doctora de ustedes tienen un pan blanco y tienen un pan integral. Entonces nos vamos a comer un montón de rodajas del pan blanco y para sentirnos satisfechos cuando con una o dos rodajas ya del pan integral y no estamos aportando tantas calorías. Esto es cuestión de optimizar y de buscar cómo me lleno con la menor cantidad de alimentos o con la menor cantidad. Esa imagen a mí me encanta la del pan blanco y el pan integral porque la gente, y yo batallo un poco, incluso batallo en mi casa porque es, doña Paula, no ha traído el pan de dieta. Realmente no es que sea de dieta o no de dieta. El pan blanco y el pan integral, y ustedes pueden ver en mi página, pueden ver que ya tuvimos aquí un programa hace un año sobre la diferencia del pan blanco y el pan integral, que el pan blanco y el integral, la rodaja tiene las mismas cantidades de calorías. O sea, una rodaja de pan blanco y una rodaja de pan integral tienen calorías. Cuidado que hay algunos panes integrales que pueden tener un poquitín más de calorías que el blanco. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ustedes se comen un huevito revuelto con una rodaja de pan integral y ustedes se van a quedar mucho más plenas y satisfechas que se comen una rodaja de pan blanco. La rodaja de pan blanco las deja antojadas de comerse otras dos porque como no es un pan pesado, la plenitud no es la misma. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Aquí hay que ser bien inteligentes en cómo voy a hacer para ahorrar calorías pero no sentir hambre y para eso tengo que buscar cómo meter ciertos alimentos que llenen pero que no aporten calorías. Anoten los televidentes que tienen que tener en cuenta. Uno, les sugiero tomar uno o dos vasos de agua antes de cada tiempo de comida. Cuando yo me tomo uno o dos vasos de agua antes de cada tiempo de comida, esa agua va a ocupar espacio en nuestro estómago pero además como que me relaja y no voy a entrarle a aquel plato con aquella desesperación de que me comí todo. Dos, funciona muy bien y ustedes ahí tienen la imagen de fibras como la linaza molida, el cilium que también lo utiliza la gente para mejorar el hábito intestinal o la chía que molida en agua antes de la comida hace lo que en Nicaragua decimos una cama. Entonces, estas son fibras que se hidratan en el estómago, ocupan espacio y van a hacer que yo me llene más rápido y el volumen de comida puede ser menor. Lo otro, recordemos que es importante desarrollar la capacidad de comer vegetales y ensaladas. Si nosotros comemos muchos vegetales y ensaladas y comenzamos a meterlos junto con la comida o antes, tienen fibra, nos van a dar mucha plenitud pero la cantidad de calorías que aportan es muy poco. Por ejemplo, una taza de lechuga aporta alrededor de tres, cinco calorías. Entonces, realmente te da volumen sin aportar calorías y lo que tenemos que buscar a la hora de ahorrar calorías es que nos sintamos llenos pero que también tengamos algún beneficio. Recordemos que los vegetales y las ensaladas tienen muchos antioxidantes, minerales, vitaminas que son necesarios para los procesos metabólicos. Así que si ustedes incluyen estos tres elementos, controlan la cantidad, vigilan la forma de preparación y el cuarto punto que es indispensable es comenzar a desarrollar un poco de cultura nutricional y darme cuenta qué es lo que me estoy comiendo. Porque muchas veces en los productos sintéticos, en los jugos enlatados, en las bebidas gaseosas, vienen camufladas calorías que a veces no sentimos. Y por ejemplo, yo siempre hago la referencia con las bebidas gaseosas y con los jugos enlatados que si preparamos una limonada en la casa, yo le pongo unas dos cucharaditas de azúcar, pero si yo me tomo una lata de un jugo, a veces un jugo tiene hasta 10, 12 cucharaditas de azúcar en ese jugo y me lo tomé y ni cuenta me di. Entonces, eventualmente comenzar a darme cuenta qué es lo que me estoy comiendo. Hay un error muy frecuente, por ejemplo, la gente dice, oye, la semilla buenísima y entonces ahorita están de moda las semillas, pero resulta que los paquetitos de semillas a veces traen cuatro porciones y un paquetito de semillas te puede aportar 700, 800 calorías, que es como almuerzo y medio. Y en ese contexto, a qué hora voy a ahorrar calorías. Las semillas son sanas, pero las porciones todo va contando y por eso para el ahorro de calorías yo tengo que comenzar a aprender y hacer un análisis de qué es lo que ocurre. Qué dificultad creo yo que puede haber. Que realmente en esta vida de corre, corre, donde estamos tan atiborrados de un montón de información, de cosas que hacer, le dedicamos poco tiempo a establecer nuestros propios objetivos personales para hacer cambios a largo plazo. Las personas buscan la pastilla que me quite el hambre, la dieta que yo baje de peso rápido, lo que yo pueda implementar y que no me complique mucho, pero realmente nos damos cuenta que son estrategias que no generan un compromiso personal y como todo en la vida, el que algo quiere, algo le cuesta. Entonces tenemos que ver de qué manera hacemos un análisis para poder modificar nuestros propios hábitos, para priorizar siempre nuestra salud antes de todo y poner una balanza. De qué me va a servir estar muy delgada y caber en el vestido si realmente después me voy a desmayar, voy a tener una gastritis terrible, bajo las defensas, me voy a enfermar y finalmente no logré hacer modificaciones que puedan permitirme estar saludable a largo plazo. Doctora, antes de finalizar, le quería decir algo. Uno ya se acostumbra, cuando hacía mención de las tazas medidoras, al inicio, por ejemplo, era una copa de arroz la que yo comía, pero después empecé a ver que ya mi estómago no, o sea, ya no pedía tanta cantidad y empecé a reducir la porción. Ahora hasta el punto que miro o como un poquito de arroz, pero cuando de gallo pinto, hay otra cosa. Porque el gallo pinto te fascina. Ahí se le rebalsa la medida. No, no, no. Viera que hermoso el plato de gallo pinto que se trajo ayer. Pero lo compartí, lo compartí, lo compartí, lo compartí. Es cierto, como gallo pinto, pero lo que hago es compartir con una lecharita, con una tortita. Yo quería compartir con mis compañeros. No, lo compartió con una lecharita, con una tortilla, con la Lupe. Qué bandida la vida. Les voy a comentar algo de aquí, es que es importante y es recordar que nuestro estómago es una bolsa. Entre más comida le colocas, más comida le cabe y esto va en amplitud y de pronto te das cuenta que comenzás a comer una cantidad que a veces no dimensionas, pero cuando comenzás a medir, cuando comenzás a medir las cantidades de comida te das cuenta que ya con esta cantidad me siento satisfecho y que realmente puedo ir poco a poco disminuyendo y controlando mejor las cantidades. Así que yo los invito a que a partir de hoy comiencen a medir las porciones, a quitar un poquito del plato, a tomar mucha agua antes de la comida, a comer con bastante fibra, a comenzar a hacerle las ganas a comer vegetales, a vigilar las ensaladas, a vigilar las formas de preparación, a servirse aquel plato que tenga mucho color proporcionado por los vegetales, las ensaladas, buscar siempre los carbohidratos más sanos y no perderse los segmentos saber vivir porque realmente siempre hay tips y estrategias que pueden aprender, pero lo más importante es que no se queden oyéndolos, que comencemos a implementar poco a poco y saber que si vamos metiendo cambios uno a uno y los vamos viviendo de forma natural y tranquila, vamos a tener resultados de pronto más a largo plazo, pero también más sostenibles en el tiempo. Y qué importante, ¿verdad? Que tomamos en cuenta porque a través de saber vivir de este segmento y saber pues cómo realmente poder generar el mayor bienestar para nuestro cuerpo, porque siempre estamos pensando cuántos años voy a vivir, cuántos años, pero realmente lo importante tal vez no es cuántos años vamos a vivir, sino la calidad de vida que le vamos a dar a cada uno de nuestros años, pues, porque para poder estar siempre en una buena condición y estos mensajes siempre nos vienen a buena hora, en buen momento realmente. Así que agradecemos mucho el mensaje de la doctora Paula Andrea Arce y a ustedes también, por el favor de su atención. Yo sé que ahora estamos pues más preparados y con más sed de conocimiento, porque cuando nos hablan de estos temas, entonces como que nos sentimos, wow, o sea, abrumados porque no sabes por dónde arrancar. Pero a veces abrumados, pero de repente motivados. Claro, y animados porque ves, qué interesante. Ahora vamos a retomar eso. Excelente. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, chicas, nos vemos la próxima semana y no se pierdan los segmentos, van a estar súper interesantes, así que las mamás estén atentas con libretita en mano para tomar apuntes. Súper, súper. Nos vamos a una pausa. Esté atento usted también porque ya regresamos después de esta pausa. ¡Gracias!